Es por ello que mi deseo sería que todos nuestros colegas, mis colegas, hoy estén en una situación de festejo, que puedan estar con sus familias, levantar una copa, brindar, brindar con sus hijos, con sus seres queridos, con sus vecinos, porque la situación quizás no lo amerite, pero nuestra labor, nuestro trabajo como agricultor, merece que tengamos una jerarquía en la sociedad. Esta jerarquía se la tenemos que dar nosotros. Esto también lleva a que nuestros hijos nos vean de otra forma, nos vean como que somos agradecidos, que tenemos que estar agradecidos de lo que hacemos y a su vez podamos inculcar en ellos nuestra profesión, nuestra forma de vida, nuestro estilo de vida. No es una tarea fácil, seguro, los tiempos que corren son difíciles, pero nuestros padres y nuestros abuelos lo hicieron. Tenemos que buscar las formas de acceder a ellas y hay una herramienta muy, está al alcance nuestro, que es el asociativismo. Este asociativismo vía nuestras cooperativas, las cooperativas vitícolas que están bien posicionadas en este momento, las cooperativas frutícolas, los mercados de concentración cooperativos, y se nos ha agregado algo mucho más esperado, que es una pulpera, una pulpera que la esperábamos con ansia. Bueno, hoy por hoy nos sirve hacer que la gente se vuelva a enamorar de la agricultura. Está en nuestras manos, no será fácil. Y quisiera terminar estas pocas palabras con un mensaje que me hizo llegar un amigo en el cual me expresaba que algún día de nuestra vida vamos a necesitar de un médico, algún día de nuestra vida vamos a necesitar de un abogado, en algún día de nuestras vidas vamos a necesitar de un arquitecto, pero tres veces al día vamos a necesitar del trabajo de un agricultor. Nada más. Gracias. Muchas gracias.